Edilberto Chalco vive en el distrito 3 de la ciudad de El Alto. Su cuerpo tiene limitaciones para desplazarse, pero a sus 32 años se dan modos para superar esta barrera. Para nosotros este de posalfabitación es de mucha importancia porque nos ayuda en sí a cada una de las personas a poder reconocer, a poder leer. Culminando la gestión del año 2017, juntos con otros 4.370 personas mayores de 15 años de la ciudad de El Alto, se graduó de tercer y sexto de primaria gracias al Programa Nacional de Alfabetización y Posalfabetización del Ministerio de Educación. Porque muchas veces a nosotros no nos dan esa oportunidad de poder entrar a colegio o a escuelas, por muchas situaciones, entre ellas las barreras arquitectónicas. Pues esto de posalfabitación nos viene al lugar donde nos reunimos. Del total de las personas que se graduaron en la ciudad de El Alto, 331 personas recibieron certificado de participación. 1911 recibieron la libreta de tercero de primaria y 2128 alcanzaron la libreta de sexto de primaria. Entre ellos está Edilberto. Pero los sueños de este hombre de 32 años es ir más allá, ahora, que sabe leer y escribir. Ahora ya he vencido lo que es primaria, sexto de primaria, ahora quisiera entrar a secundaria, ¿no? Es lo que quiero. Posteriormente mis sueños, a mí me encanta ayudar, pero como me encanta ayudar, pues quisiera estudiar lo que es trabajo social o psicología. Ese es mi sueño, de entrar a la universidad. A nivel nacional, más de 18.000 personas se graduarán este año con el programa de alfabetización, de los cuales el 70% son mujeres. En los CEAS ya podrán estudiar tres años más y poder salir bachilleros, ¿no? ¿Y este año cuántos van a recibir ese título de bachilleros? Nosotros tenemos previsto de que a nivel nacional este año estaríamos graduando un poco más de 24.000 personas.